Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo, sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser de nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya, los árboles nos pasan alrededor No quiero más, quiero más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Volar con el viento y sentir que se para el tiempo